El Alto Consejo Pleyadiano, usted está siempre conectado con nuestras energías, querido Escriba, y que estaría encantado de venir a través y responder a cualquier pregunta que pueda tener para nosotros en este momento. Buscamos para servirle y de servir a la humanidad en todas las formas posibles, y un aspecto de la entrega de nuestras comunicaciones siempre ha sido la de supervisar las votaciones energéticas en el despertar de la humanidad. Sentimos las reacciones de muchos de ustedes tienen a nuestras comunicaciones, y nos sentimos así a las preguntas que sabemos lo desea, nos puede pedir directamente. Somos un libro abierto, queridas almas, y estaremos encantados de compartir este libro con cada uno de ustedes. Wes, gracias, queridos Pleyadianos. Quería preguntar acerca de nuestra reciente entrevista donde discutimos la vibración colectiva es demasiado baja para que usted todavía hacerlos conocer o hacer contactos audaces. Los lectores han señalado que los contactos personales se han hecho a lo largo de nuestra historia, y un lector en particular, compartieron su historia de contacto. Me pregunto acerca de la medida en que usted puede hacer contactos personales frente al cual puede presentarse a la colectividad. Aps, estamos encantados de ofrecer nuestra perspectiva sobre este asunto y aclarar lo que queremos decir cuando hablamos previsto. Vibración colectiva de su planeta todavía es demasiado baja para un aspecto generalizado. Individual vs colectivo contacto tenemos la intención de discutir la vibración colectiva tal y como está en este momento en relación con la divulgación o un aterrizaje abierto por nuestra parte en su querida tierra, ya que su población en general está siendo bastante atrapado dentro de ciertos estados de conciencia limitada que podría verlos reaccionar de de manera temerosa o violenta si recibió con revelaciones muy fuera de su paradigma de comprensión. Hemos tenido mucho cuidado de no abrumar o asustar a su colectivo y hemos tenido cuidado con las observaciones que hemos dado y los contactos personales que hemos hecho. Hay una diferencia entre la propia vibración individual y de lo colectivo, aunque hay que señalar que la energía de alimentación individua en su conciencia colectiva global. Si un individuo ha planeado un inicio de bronce en un paradigma más puro es el entendimiento en la forma de dar testimonio contactos personales de sus guías, que nos incluyan en las Pleiades, Sirio, Arturiana y carreras de Andrómeda entre tantos otros, y si esto se requiere que por lo general es porque la firma vibratoria de uno resuena en un nivel que nos ve capaz de hacer contacto temporal. La vibración general de su colectivo debe alcanzar un determinado porcentaje de estar orientada hacia la paz y hacia la luz antes de aceptar nuestra presencia, y en cuanto a esto, las revelaciones sutiles y descaradas tiempo ha sido planeado para ayudar a hacer frente a su colectivo con todo lo que apóstrofe LL venir a aprender, lo que puede ayudar a lograr mediante el intercambio de sus propias experiencias y lo que han llegado a conocer y descubrir. Divulgación ayudará a su colectivo se ajustando a los estados necesarios de la conciencia y la percepción ampliada que va a ver más fácilmente en condiciones de aceptar nuestra presencia, y aunque hemos hecho planes para ponerse en contacto previamente de manera descarada, estos planes han sido desguazados en el pasado a favor de esperar un mejor momento para que la humanidad sea capaz de hacer frente con el aprendizaje de la verdad de su existencia. Sus velos personales van a ser destrozados en todos los sentidos, y muchas de esas almas activados que hemos contactado personalmente estarán en la vanguardia de la conciencia colectiva en el tiempo por delante si quieren ser, ayudar a la humanidad a entender la realidad de nuestro presencia analizando las experiencias que hemos adquirido con toda su población. Algunos no elegir para venir con lo que saben o entender, y eso está bien para todos los caminos son en última instancia honrados. Factores evitar la filtración de lo que respecta a nuestra incapacidad de existir físicamente en el mundo a causa de la vibración colectiva, esto tiene que ver con nuestra incapacidad para existir en frecuencias vibratorias más bajas o densas, así como con el libre albedrío de la humanidad y la capacidad de cierto crecimiento en el colectivo que capaz de percibir de nosotros y entender nuestra presencia. Una de las razones por las que no pudimos existir en el mundo de la manera más descarada es posible debido a la gran rechazo a la idea de nuestra existencia que muchos todavía emplean y la gran conmoción que habían resultado de aprendizaje demasiado a la vez. Podría ser difícil para la humanidad para comprender que hay multitud de razas galácticas y colectivos angélics centrados activamente a nosotros mismos en la evolución de la humanidad y ayudar en todo lo que podamos de los reinos espirituales, pero está previsto que la humanidad podría abrir a nuestra presencia en el tierra más fácil cuando se entiende que hemos ayudado a mantener el planeta salvo de desastres varias ocasiones en el pasado. Hemos hecho esto como parte del esfuerzo general para ver la humanidad ascender y llevar su superficie con usted, y nos mantenemos en el servicio a la humanidad como nos aseguramos de que nada fuera de su libre albedrío o potenciales kármicos se manifiesta por su mundo. Wess, gracias por su respuesta que fluye. Cuando usted dice que nos está protegiendo de los potenciales que son demasiado fuera de nuestro libre albedrío, ¿significa esto que usted desea intervenir en los intentos de las cábalas para utilizar el ejército de Estados Unidos para invadir Siria el supuesto nombre de los rebeldes? Abs, entiende, querido escriba, que el destino de su colectivo en todos los países está en tus manos en este y en todos los momentos. Podríamos mostrar el potencial que se manifiesta el deseo de sus cábalas para encender la guerra en esa región, y podemos decir que los planes para la intervención occidental en Siria han fechado mucho más atrás de lo que muchos aún creen. W-W-3 Will never happen evidencia, probablemente en forma de documentos. Pronto podría surgir detalle a los planes de los largos cábalas para iniciar la guerra en Irak, Libia, Siria y otros países que han querido utilizar para acelerar los aspectos de una guerra mundial que se han intentado encender. Reiteramos que el potencial de lleno en la guerra nuclear o de una escalada de ataques químicos así siempre será demasiado fuera del libre albedrío de la humanidad para manifestarse, y que la luz se ha instalado en su planeta hasta el punto de que se puede llamar a cada en ella para ayudar a proteger y bendecir a Siria y ver que no se toman la escalada. Puede enviar sus energías cada encendidas hacia este y todos los países envueltos en conflictos que, en muchos casos, han instaurado y promocionado en marcha por los intereses que pretenden ganar con la guerra. Se presta mucha atención a este número, ya, y por una buena razón. Es importante que usted se da cuenta de los asuntos de otras naciones y agendas o escábalas en el uso de dichos países para su propio beneficio, ya que este conocimiento es esencial para la construcción de un gobierno planetario dirigido por el pueblo. Se podría dar una orientación permanente a este tema si lo desea, querida escriba, pero no hay mucho más que centrarse en en su día la evolución y la edad. Hay tantas cosas que usted entienda en el camino de su percepción metafísica crecimiento y la actividad de las cábalas en la actualidad están diseñados para hacer mucho más que mantener la ilusión de que están por delante. La ilusión de las cábalas siga manteniendo sostenido es que tienen la mano superior en todos los asuntos, pero el público se ha convertido en mucho despertar conciencia de lo peor de lo que querían hacer y los están exponiendo en cada momento. Todo está siendo sacudido como mencionamos anteriormente. Usted puede ser parte activa de la exposición de estas almas, pero si desea, recuerde también que hay mucho más que saber y entender de la manera de la naturaleza infinita de seres de lleno a la plena conciencia. Wes, muchas gracias. Teniendo en cuenta lo que acaba de decir, me encantaría saber de dónde los eventos se destacan enérgicamente en este momento. Aps, como puede ver, querido escriba, en el sentido de todo lo enérgica que se está sacudido en su tierra. El nodo caótico que se ha mencionado en otras fuentes canalizadas está realmente jugando de salida y ha sido durante algún tiempo, y podemos decir que muchos trabajadores de la luz han sufrido los efectos de este nodo de una manera u otra. Estas procedentes cada uno para llegar a acuerdos ampliados sobre ustedes mismos y de la realidad que te rodea, y se le está pidiendo a examinar y reexaminar sus creencias y lo que se siente y saben lo profundo de manera que una reestructuración definitiva y re-solidificación de estos creencias pueden tener lugar. En pocas palabras, que está ajustando a los estados más nuevos y más pura de la conciencia, y todo lo que no está basado en la realidad y la pureza de los reinos superiores que están creciendo hacia está siendo examinado y sea desechado o actualizado, que se ejecutará con usted en las dimensiones superiores, porque tales cosas o creencias están siendo diseñados para resonar con usted. Las ideas sobre los reinos metafísicos o nosotros almas en estos reinos fortalecerán, o para algunos, ser arrojado a un lado temporalmente en favor de otras ideas en última instancia, basado en la evolución de su colectivo. Tales almas eventualmente volverá a las ideas que rodean nuestra existencia y nuestra participación activa en la evolución de la humanidad a través de la comunicación telepática y trabajo de luz en su planeta. La ilusión hecha a mano alrededor de su sociedad ha sido que la realidad física es el único que existe y que poco o nada de la vida extraterrestre consciente ha encontrado más allá de su planeta, pero la realidad más allá del velo es que no están llenos de interminables, avanzado y las sociedades desarrolladas que consideraría extraterrestre. Su colectivo entero está tomando conciencia hay más carreras que trabajan con y para la Federación Galáctica sólo de lo que puedas expresar, y la humanidad vendrá a buscar la interacción sagrado con cada uno de nosotros como a aligerar su vibración planetaria a los niveles suficientes necesarios para que podamos existir con la población general. Nosotros y muchos otros que comprenden la Compañía del Cielo a seguir para hacer contactos personales audaces ante las personas que tienen el propósito de ayudar a la humanidad de plomo en la era de la luz y el entendimiento, y vamos a seguir intensificando la naturaleza descarada a la que damos avistamientos de nuestro oficio como su vibración colectiva continúa para aclarar. Seríamos negligentes si no mencionamos que su vibración colectiva está iluminando en cada momento, y esto es una razón por la que somos cada vez más capaces de dar avistamientos más audaces y descarados. Todavía estamos siendo muy cuidadosos con la manera en la que damos estos avistamientos, pero podemos decir con alegría que esperar avistamientos de nuestras naves y las películas de este tipo de avistamientos se seguirá aumentando en el planeta. Todo su colectivo está tomando conciencia de nuestra existencia constante sin duda, y este proceso está siendo guiado y divinamente guiados por cada uno de ustedes en cada momento. Wes, entendido. Muchas gracias. Como de costumbre, voy a terminar esta entrevista, por lo que le permite hablar sin interrupción para un poco más de tiempo, con el amor y el aprecio. Abs, damos amor y apreciación de la naturaleza sincera con usted, querido escriba. Contamos con amor puro para el despertar de la humanidad, y estamos aquí con ustedes, para ayudar a guiar y nutrir a lo largo de su crecimiento como los velos entre los reinos y el nuestro seguimos disolver y delgada para casi nada. Cada uno de ustedes puede descubrir regozante contacto con nosotros, y al hacerlo te va a entender que nuestro objetivo es expresar a usted el amor de las dimensiones más altas que estamos bendecidos con pulga existentes. Podemos dar alegremente nuestro punto de vista sobre asuntos contemporáneos relacionados con la Tierra y su ascensión colectiva. Estamos mucho más involucrados en sus asuntos terrenales de lo que espera que seamos. Nosotros vigilamos activamente los eventos de juego, hacia afuera en su tierra, y hemos mantenido un foco activo en Siria y todos los países que experimentan crisis y la guerra en este momento. Centrarse en los aspectos alegres de su existencia, las energías de la época que está en haberse previsto hacer caótico, y que los demás tienen. Volvemos a reiterar que los acontecimientos no se llega a la cima del punto de la destrucción que ha sido predicho en el pasado. Entendemos que la Tierra y cada uno de ustedes son seguros y que no tienes nada de qué preocuparse con respecto a la escalada de armas químicas, nucleares o cualquier otro tipo de guerra. Nosotros decimos con amor que la guerra de cualquier tipo es y siempre ha sido una ilusión doblada en la destrucción de alimentación. Cuánto se centra en das guerra más allá de la exposición necesaria de intentos tus cábalas para encender determina cuánto está harto de su colectivo y lo mucho que se manifiesta como resultado de ello. Centrarse en los aspectos llenos de amor de su existencia como seres humanos y como seres de espíritu. Centrarse en los aspectos alegres del existente en la Tierra, en lugar de la horrible y destructivo. Al hacer la reserva necesaria para la exposición de la tiranía, continuamente limpiar su vibración personal con el conocimiento de la existencia de reinos puramente felices más allá de su punto de vista consciente. Las acciones de sus cábalas en la promoción de la guerra no tienen que ser una parte de su realidad terrenal, queridas almas, a menos que se les deja. Puedes llevar una existencia terrenal completamente diferente lejos de la guerra, la agitación o el odio de cualquier tipo, y desde ese lugar, se puede dar posturas equilibradas sobre diversos asuntos que enfrenta el planeta todos los días. Se supone que tienes que entender que su existencia se supone que es alegre y lleno de amor y felicidad en lugar de dolor constante, la lucha y la discordia, y creemos que la mayoría de los que lean esta comunicación lo saben ya. Cuando usted puede mantener su vibración personal en un nivel sin obstáculos del amor puro, se puede entender que no hay nada de qué preocuparse. Las acciones de la tiranía se desvanecen de su mente y corazón, pero de nuevo, usted será capaz de exponer a ellas desde el lugar del amor. A medida que hacemos nuestras impresiones finales para esta comunicación, seguimos impartir el amor más puro que podemos a cada uno de ustedes que absorbe nuestras palabras e impresiones. Expresamos nuestro agradecimiento a nuestro querido escribiente para llevar con nosotros a través y la celebración de este debate con nosotros, y animamos a cada uno de ustedes que nosotros buscamos dentro y nosotros y la compañía del cielo preguntan general cualquier pregunta que pueda tener acerca de su ascensión, o cualquier otra cosa. Wes, gracias al alto consejo pleyadiano.